Por la suplantación en el cobro de los salarios de una trabajadora de inspección y vigilancia que fue reinstalada, pero sin pagarle desde hace un par de meses, las y los regidores de Morena en Guadalajara pedirán a la Contraloría Ciudadana inicie una investigación y sancione a quien o quienes resulten responsables de quedarse con el sueldo de las y los trabajadores, como es el caso de Celia Soto. Ella es empleada reinstalada del área de inspección y vigilancia, quien denunció que desde marzo no recibe pago y sus cheques han sido expedidos de acuerdo con la página de transparencia. A mí me corrieron injustificadamente. Yo demandé ante el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y duré cinco años con la demanda. Por fin me reinstalaron. Pero Pablo Lemus y su administración vulneran el Estado de Derecho a no cumplir con y no respetar con la reinstalación, con los laudos. A mí me reinstalaron el día 29 de marzo, ya hace casi siete meses, perdón, y aún no he recibido pago alguno. Por su parte, la regidora Mariana Fernández Ramírez señaló que el gobierno de Guadalajara realiza estrategias no convencionales en las contiendas legales para no pagar, hacer lo necesario para alargar los procesos y heredar. El problema, la siguiente administración comentó que hay trabajadores hasta con cuatro juicios por el mismo hecho contra Guadalajara. Se valen de todo, desde la complicidad del Tribunal de Arbitraje y Escalafón, que depende del gobierno de Jalisco, hasta el Congreso de Jalisco, que tiene mayoría diputados de Movimiento Ciudadano, que con medidas dilatorias prolongan el cumplimiento de los laudos, que son las sentencias en materia laboral, que han sido ganadas por los empleados. Hemos recibido la denuncia de un nuevo modus operandi que nos preocupa muchísimo. Están reinstalando a los empleados, pero ¿qué creen? Ya ganan todas las sentencias en los tribunales, lo reinstalan y muchos han sido reinstalados desde hace varios meses, pero ¿qué creen? No les han pagado, aunque ya están reinstalados. La regidora de Morena denunció que son varios trabajadoras y trabajadores despedidos de manera injusta y que han sido reinstalados sin recibir a la fecha su sueldo mensual. Con imágenes de Antonio Campos, UDGTV, Canal 44, Isaurá López, Villalobos.